Dice que veron pasar a un hombre con ropa táctica Con los cincuenta potrados venían como quince rápidas Con rumbo para el monte pa' manejar tenían práctica Kilómetros más por enfrente cargaban varios fronteros Y van llegando el terreno por si se ponía algo feo Lo que no tolera esta gente son corrientes y mitotero Pueblito y altar sonora es donde radica el viejo Y son cuatrocientos rifles pa' pelear aquí no hay miedo Cazadores a sorpresas arremangando parejo Música Nivel del número siete el blindaje de las camionetas Y altas con terras enía cortando brechas y veredas Bien placosa la caravana va dejando una polvadera Hombre sin temor a nada está la orden del noveno Música Ahí en la piscina sol el viejo jalándole el cuerno Festejando cada triunfo tirando balas al viento Música Se ven más de treinta carros circulando en el desierto Música El cazador y su gente andan peinando el terreno Sacando a los chapulines que quieren brincarse el cerco Música Ahí quedamos compadre por acá avanzamos con más queridones doble código Saludando a toda la plebada presente compadre Avanzamos con más temitas ánimo Música 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 Gracias por ver el video